¡Eso era sada! ¡Budineasco bola o nec, chatar tanque ayo! ¡Te repideti campo rabotakodum! ¡Imendator! ¡Auguerabá bolayoko han besalá! ¡Serémbelos hará, baldar! ¡Putzata saputzag! ¡Yarasier inviarditu! ¡Ajá! ¡Carteloreg burrutakizun! ¡Atoran terapia emanti! He he he! ¡Contus! ¡Ezar Tu! ¡Manjobra militarak! se arderintzo su. Txatartankea berriro soldatutzara bidaldzen! Horriek joan arteitxarongodugu, eda Gero Autoraitziaulikogaragar. ¡Aeeee!